Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a una nueva video reacción Chamos, he vuelto a Monterrey después de estar casi 15 días en Ciudad de México Y vengo renovado, eh Y vengo con nuevos planes en mi cabeza para hacer videos, para hacer directos y para crear contenido en general Así que te pido de caballero a caballero, de caballero a dama Que dejes tu like ahora mismo y te suscribas si aún no lo has hecho Porque está a punto de acabarse el año y hay que hacer las cosas bien para terminar a lo grande, ¿o no? Pues sí wey, no mames Después de una gran copa Donato Después de la gran copa Que fue totalmente un éxito y con los invitados muy especiales Públicamente en este video quiero decir muchísimas gracias por tanto Y ahora hay que volver a empezar con los videos y directos Y el día de hoy venimos con una video reacción que The Week me mencionó en la gran final Y después de eso le mandó un mensaje a mi representante Que decía muchas gracias por la invitación Dile a Donato que me agradó mucho conocerlo Y mandó un link de un video donde se hace pasar por un niño Y el niño decía que yo le regalé algo El niño debe ser Carlitos obviamente Así que pónganse bien cómodos después de esa intro Y vamos a ver ese video Me hago pasar por niño y me empareja con la escuadra más humilde de todo Free Fire Primer video de The Week que veo Yo de vez en cuando me pasé por alguno de sus directos Pero un video jamás Así que pónganse cómodos De una a darle play a esto Va a ser Carlitos seguro hablando Así que pendiente Tú también ya tienes sueño Pues sí wey, no mames Hermano, la voz es muy tierna, eh La voz es muy tierna y se escucha bien Cuando estábamos en el Discord en la copa A veces saturaba y te reventaba el oído, eh Se escucha bien, me gusta Ojo, a ver Se ve muy brilloso, eh Demasiado brilloso Ahí De una Ahora sí No, no, no Yo sí tengo ¿Qué hace jugando? Yo no sé Oye, no, mi papá dice que así es como el muro, no es peligroso Hablen por el juego 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 Hablen, no, no, no Hablen por el juego para que escuchen al niño, ¿no? Porque el chamo está sorprendido Dice Hablen por el juego Hablen por el juego Hablen por el juego Porque se están creyendo que es un niño de verdad Y es muy tierno, supongo, ¿no? Y supongo Que revienta el wiki No sé cómo serán los videos Pero será que se para duro y pega puro rojo Nadie sabe Diga hola Hola, hola Alma, necesito alma Ah Tengo un castro Toma, te lo regalo Toma Como es que llama Oh, bello Ah Hermosa Te doy un arma Yo te doy un arma Dale Yo te doy un arma ¿Cuál? Esta de acá Ven Dame a coger, por favor Esta Hermano Es que Gente Si se mete una partida en escuadra Y un niño habla así Hermano Le regalo mi cuenta, loco Con esta polipada, ¿verdad? Ve a las balas Con esta polipada Venga, veo Yo creo De pronto Así Esta cosa es real, hijo No le hagas de las balas Venga, vamos Díganos, díganos Espérame, yo corro Mira Corro, corro Tengo esto Mira, yo me gané Y vean, eh El video tiene 6.8 millones de visitas Espectacular Yo le dejé el like Porque, que O sea, increíble Y tiene casi 350.000 likes Y este video Nunca lo vi Nunca lo vi Ni en recomendado Ni en nada No sé por qué Me perdí esta joya ¿Qué, mamada? Esto, mira ¿Qué? Esto Yo no la tengo Pero está bonita Buena aca, eh Buena aca, eh ¿Qué te la ganaste? Sí Hace pasar por voto Tremenda aca, eh Es que yo Yo soy pobre Pero yo estaba jugando Y yo estaba poniendo código ¡Me están llamando! ¡No! ¡No! Encima me llaman Y suenan en todos los teléfonos ¡No! ¡No! Me perdí el video Por culpa del que me llamó Es que no me llamen No me llamen ¡Brr! ¡A tu hand! Para atrás No, pero yo no Yo sí Es que yo Yo soy pobre Pero yo estaba jugando Y yo estaba poniendo código Ahora quiero verle la cuenta Ahora quiero verle la cuenta Estaba poniendo código ¡Mano! Para jugar con un youtuber ¡Ojo! El youtuber me llamó Un youtuber Dame esa ¿Cómo se llama el youtuber? ¡Ah! Se llama Renato 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 Donato o Renato Conozco un youtuber Que llama Donato No Renato Pero Entonces sí se llama Donato Sí, Donato sí Por Renato no Donaldo Pensé que iba a decir Reinaldito ¿Qué dijo Ronaldo? Sí, Donato sí Por Renato no Donaldo Donaldo No, Donaldo tampoco Renato Donato Renato No, no, no Renato no Es que yo solo tengo Estas cosas que me he sacado Con mi diamante Yo he tenido Muchos diamantes Venga, venga Venga, venga Coja, coja, coja Uy, la P90, eh Eso es como para que los pongas Pero cuando haya gente Los pones así está Pero mira Con la escuadra incubadora Buena ropa Esta escuadra tiene billete Ojo Grig Y Wig Aquí No, no, no No Pero si hay dos aquí Usted me dio cuando haya gente Eso se le llama estrategia Cuando haya gente Pero los enemigos Y él las puso ahí Porque le dijeron Cuando haya gente Y estaban los dos ahí Yo las pongo No, yo con Naka Sí, esta Esta me la gané Me la he regalado Renato 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 Usted no estaba ahí Usted no sabe Cómo se llama Se llama Renato Vamos a ver Vamos a ver si Cómo te llamas Cómo te llamas Carlos Carlito Carlos Sí Carlos es un pro loco Carlito Un odio a Carlito Carlito Yo sé jugar En FIFA Mira Así Uff Levantando Mira Uff Eso tiro Loco Mira 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 Yo sé hacer el tiro Fantasmagórico Uff Ojo Pero o sea Lleva cinco días jugando Y sabes que sí son tiros Fantasma Sí Fantasma Ojo El duro El duro Vámonos Vámonos Viene Ozuna La escuadra más humilde Humilde Viene Ozuna Soy Ozuna Y Cristo Claro Vamos a escuchar Pensándote Yo no sé ¿Cómo fue? Pero solo sé Quiero recordar Cómo te llamas Aquella Ven Hermano Ese video es mítico Ay mano No sé Ojo Se prendió Modo serio Modo serio Modo serio Ayuda Si está allá abajo Yo me voy a correr Carlos Carlos Vamos para eso Vamos 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 Él dijo Que se llamaba Carlos Vamos Sí Toma no Yo no lo escucho Carlos Carlos el pro Se llama Carlos el pro Me llamo Carlito Carlito Vamos Vamos Carlito Gente 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 Va 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 Ahí el planta No hay gente Ya no puse Ya no puse Tumbe lo tumbe Prado Oye Ayuda Ya se puse De modo serio Ayuda Ayúdame Por favor Que le paga a Carlito Que le paga a Carlito Ayuda Que le paga a Carlito Está matando Hay gente En mi Más Tengo pareja ¿Dónde está la gente? Acá Carlito Acá Por favor Me da cosita con Carlito Hasta que vea a Wick Ahí abajo Pero si no lo vea a Wick Sí me da mucha ternura Porque me imagino un niño ¿Sabes? Jugando Es que tú dijiste gente Y a mí me dieron ganas De ir al baño Te cagó Espérame Voy a correr más rápido Ya estoy más rápido Espérame Qué buen video La verdad Qué buen video Aquí van mi poder de correr Así de mega Ahí está Ahí está Mira Soy rápido Con Kelly renacida Corre Soy muy rápido Mírame Guau Y esto se ve que lo hizo en directo ¿No? Porque se ve como la calidad rara A lo mejor lo sacó en directo Oye ¿Cómo paro? No sé cómo lo aguanto Estoy veloz Ayúdame No puedo correr Por favor Se me va el muñeco No puede parar Ayúdame por favor Me va a matar En la quiebra No para por favor Ayúdame No puede encontrar el poder Yo te ayudo Yo te ayudo Ayúdame Se está yendo Se va No se ha conseguido A nadie hermano No lo van a matar Ayúdame que se va Ayúdame La gente mata Mira hay otro A veces no entiendo No Modo serio Crack Parate duro Parate duro Crack Quiero que demuestre Que eres un dios Y que la gente diga ¿Qué? Acá viene uno Acá viene uno Acá prado Vamos Wig Uy el Danger Vamos Wig Te muestra Te muestra El Danger 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 Te va a salir de ahí ¿Qué pasó? El Danger Te va a matar El Danger No si lo mata El Danger ¿Qué? ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Qué? Está cayendo Mira No lo mata El Danger No lo mata El Danger No me digas Que lo mata El Danger El Danger Es bien bonita Aguanta el Danger Uh Carlito Es inmortal Yo soy inmortal Estaba cayendo La lucecita Una tremenda bomba nuclear Y los babones Y los babones Ahí veo un señor Al menos ¿Vamos? Tenemos que meternos Por representación ¿Vamos? Es que los tipos Ni se asoman Me puedo disparar yo Me está disparando Ayúdame Espérame que no lo veo No tengo vida No me puedo curar Ah ¿Qué va a matar? No se vende por acá Resolo Que van Ay me pillaron No, 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 no No, no, no Yo le voy a matar Carlito Chao Chao Carlito No Ayúdame Por favor No se amane Túmelo, túmelo Túmelo Te mato No, no, no No, no, no Me canso a parar No, no, no Me canso a parar Ah Dios mío Señor Señor Hermano Carlito Marta, me mató Igual se ve que se paran Dure estos locos Son heroicos Ojo Bueno, aquí dentro En esa casa hay uno Uy, manos Se han rebotado Están yendo Creo que se va a acabar Se va a acabar Los matan O se acaba la partida Ay Uy Carlito ¿Qué dices? ¿Qué dices? Están yendo Tienen franco Tienen franco Salamade Estos manes son Carlito Tranquilo Carlito Ñaño 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 Suena raro eso No No O sea Con ganas de ver más videos Pues Y bueno cracks Así fue como Carlito Se encontró A una escuadra Humilde En Free Fire Le dieron todo Y Carlitos Pues gastó las paredes Apenas escuchaba Que decían gente Él las ponía Sin pensarlo La verdad me gustó mucho Me encantó Me dio mucha risa Carlitos Y pues La gente Que estaba en el video Así que sin más nada que decir Me voy Pero espero que ustedes Están bien El video les haya agradado Como a mi Un saludo a The Week Casi se me rompe Un saludo a Week Y a toda la gente Que vio el video Y les mando un beso Un abrazo Y Adios Yep Uy ese es Flow Uy Uy Insano Un saludo a Week Un saludo a Week Un saludo a Week